¿Ya tiene listo este proyecto económico que les planteó en su plenaria a los del PAN? Estamos trabajando en eso, estamos además consultando con los partidos, con la candidata, con sus equipos y con todos los expertos y los especialistas sobre los diferentes temas. Y después la idea es que esto sea un proceso progresivo y que una vez que presentemos una versión, que sería digamos la primera o preliminar, vayamos acompañando y las necesidades que vayan surgiendo durante la propia campaña las vayamos también... ¿No se fijan de acuerdo a las... No, y no solo modificando, sino nada más agregando, porque no todos los temas se pueden poner. Tendríamos que producir una enciclopedia británica, es decir, una verdadera biblioteca. Y no se trata de eso, se trata de hacer algo práctico y que sea de utilidad. Y también no solo para la candidata ahora, en este caso, sino también para los candidatos, los que surjan, los que vengan después. ¿Sería el proyecto económico del Frente Amplio Vapor México? No solo económico, sino el programa de gobierno más amplio. Doctor, se ha adelantado que la próxima semana podría haber, va a venir la candidata, que está aquí con los diputados, precisamente a presentarles su proyecto económico. ¿Es el que usted está elaborando o es otro? No, yo lo que espero es que ella tome en cuenta lo que hemos hecho nosotros, pero también, por supuesto, hay cuestiones como, por ejemplo, el tema del presupuesto, que se presentó hace pocos días, ¿no? Es decir, y hay observaciones y hay preocupaciones que surgen de la presentación del presupuesto. Y eso es más coyuntural que estructural, es decir, no forma parte la observación respecto del presupuesto del 2024. No es parte del programa de gobierno que estamos hablando de seis años, ¿no? Sin embargo, pues, será motivo seguramente, y además a ustedes les va a interesar mucho, ver qué es lo que piensa la candidata respecto del presupuesto, ¿no? Doctor, hay alertas en torno al presupuesto del 2024, precisamente, porque hay más egresos que ingresos y que esto podría poner en dificultad a nuestro país. Incluso algunos dicen que podríamos, ya viéndonos un poquito más graves, que podríamos ver un 95 como un 80. 2024, como le pasó a Cedillo, cuando le entregan el presupuesto. Sobre todo 2025, ¿verdad? Porque la toma de posesión, pues, es, creo, el primero de octubre, ¿no? Sí. Entonces, ya casi estaría terminado el año. Pero la verdad es que se ve que, pues, yo he dicho que el próximo gobierno va a ser muy ingrato porque, pues, va a haber problemas de recursos y las demandas sobre servicios, de infraestructura, de salud, de educación, etcétera, pues, van a ser todavía más grandes que las actuales. Y entonces, pues, se nos va a notar mucho ahí la diferencia entre el ingreso y el gasto. Pero lo que sí nos preocupa, y a mí en particular, pues, habiendo sido secretario de Hacienda, ¿no? Me preocupa mucho que estemos hablando de 5.4% del PIB como, pues, deficit, como necesidades de financiamiento que se van a financiar con pura deuda. Además de que, pues, eso, ustedes tienen familiaridad con eso, pero se ha aumentado muchísimo el costo del servicio de la deuda. ¿Y por qué? Porque han aumentado muchísimo las tasas de interés. Están en 11.25% las tasas de interés en México. Y entonces, pues, eso nos ha encarecido enormemente el servicio de la deuda y ha desplazado a otros rubros de gasto y de inversión pública que, lamentablemente, se han tenido que reducir. ¿De cuánto? Entonces, este, pero, no sé si haya otros compañeros que quieren, este... Pregunta también. Si no, ya la declararon a ella, vocera, de todos ustedes. No, pero si nadie pregunta. Muy bien. Nada más, última pregunta. Sobre esto que estamos viviendo, usted estuvo mucho tiempo en el poder, en otras excesiones, este hecho de que ninguno... Digamos, era servidor público. Sí. Sí. Ninguno que hace el presidente López Obrador al poder legislativo y al judicial de no invitarlos porque no se llevan bien a los festejos patrióticos. Miren, este, yo espero que el jefe del Ejecutivo reconsidere, pero no estamos hablando de un evento particular. No estamos hablando de la invitación a un desfile o de la invitación a lo de los niños héroes. No, estamos hablando de que en México escogimos vivir en democracia y parte del sistema democrático es la división de poderes. Y la división de poderes implica un respeto a los otros poderes y, por supuesto, la aceptación de lo que los otros poderes deciden. Y, lamentablemente, pues este choque que tiene el jefe del poder ejecutivo con el poder judicial o, inclusive, pues la falta de respeto que se ha mostrado porque se cambian todas las decisiones de gasto, que son decisiones que toma el poder legislativo y se utilizan los grados de flexibilidad que tiene el gobierno, que son muchos, para cambiar la fuente del gasto, el origen del gasto, el sector al cual va destinado el gasto, etc. Pues todo eso es muy delicado porque quiere decir que no se le está dando el espacio a los otros poderes. Y eso es fundamental para poder vivir en democracia. Gracias.